Desde el verano de 2014, la mayoría de los propietarios de las franquicias de la NBA han estado presionando a la presidencia de la Liga para que de una vez y por todas cambie la penosa situación que viven los 76ers. La preocupación obviamente tiene un trasfondo económico. Cada vez que el quinteto de Filadelfia visita un coliseo, la asistencia de aficionados disminuye drásticamente porque ¿a quién le interesa ver un espectáculo que es el clásico anuncio de una derrota anunciada? La campaña Pro 76ers ha pagado dividendos y al rescate ha llegado Jerry Colangelo a quien el comisionado Adam Silver ha confiado una tarea hercúlea. De cualquier manera, en lo que los cambios llegan, los de Filadelfia, para variar, siguen perdiendo una y otra vez. El jueves en la noche visitaban el Barclays Center de Brooklyn, donde los esperaban unos nets que para nada son un modelo a seguir. El italiano Andrea Bargnani fue líder de la ofensiva de la escuadra neoyorquina con 23 puntos, secundado por Tadeus John con 18 tantos y 11 rebotes. Los de Brooklyn sumaron su sexto éxito en sus últimos 7 partidos en casa y ahora exhiben un balance de 7 y 15, mientras sus víctimas de turno encajaron su vigésimo segundo revés con un solitario triunfo en lo que va de campaña. Yalilo Kafor fue el mejor por los visitantes con un doble doble de 22 puntos y 10 balones atrapados bajo las tablas. Pero, como siempre, los esfuerzos individuales de los de Filadelfia son en vano, cuando como equipo son todo un desastre. De marcador final, 76ers 91 Nets 100.